En la presentación de la mesa de trabajo en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata, el secretario del Sistema de Asistencia Social, Alberto Esquer, reconoció que es necesario pensar en cosas mayores porque no está alcanzando con lo que se está haciendo. La ruta de trabajo tiene tres ejes. Primero, capacitación y sensibilización sobre el tema de explotación sexual infantil a servidores públicos de los tres poderes, así como a organizaciones de la sociedad civil. Segundo, certificación de espacios libres de esta problemática, iniciando con los municipios de Vallarta, la Ribera de Chapala y la zona metropolitana de Guadalajara. Y en tercer lugar, una campaña de visibilización de la trata. La presentación de la mesa interdisciplinaria contra la trata con fines de explotación sexual y laboral de niñas, niños y adolescentes fue parte de la clausura de la campaña Julio Azul, dirigida para visibilizar y sensibilizar sobre el tema. Ya se han realizado reuniones con prestadores de servicios turísticos como hoteleros y agrupaciones de taxistas, donde ellos evidenciaron la necesidad de la capacitación para el abordaje y la denuncia de casos de explotación sexual infantil. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.